Muy bien, señores, muy bien, mis amigos. Está con nosotros Dionisio Ortega, director del Distrito Educativo 0706. Gracias, Dionisio, por acompañarnos en este momento. Y el tema es acerca de la paralización de la docencia y las protestas de estudiantes aquí en San Francisco de Macorís. Buenos días, Dionisio. Buenos días, buenos días, Amado. Buenos días, Yolian. Buenos días, José Manuel. José Manuel, aquí estamos, aquí estamos. Mira, la paralización de la docencia y la protesta de estudiantes, ponlo en contexto, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo? Bueno, el Distrito Educativo 0706, el cual dirijo, en la semana pasada se hizo una protesta por la principal demanda de falta de docente. Pero no es por falta de docente, sino porque se nombraron docente en un centro que le faltaban cerca de 20 docentes. Y la ADP lo que quería, o lo que quiere, pretende que se realicen traslados. Aquellos maestros que viven, que trabajan en los campos por mucho tiempo, que se hagan los traslados del lugar. Siempre se hacen cuando llegan nombramientos. Y en ese proceso estamos. Y en el día de hoy tenemos una mesa de trabajo con el gremio de la ADP para verificar todos los traslados correspondientes de acuerdo a los nombramientos que nos han llegado. Porque esos traslados deben realizarse por perfiles. Cuando tú hablas de traslado, te refieres a un profesor, lo designa el ministerio, ¿verdad? Después de un concurso, después del proceso. Y entonces, ¿cómo se produce lo del traslado? Explícanos eso. Bueno, nos llega un maestro nombrado nuevo. Y siempre se ha hecho así, pero la ADP quiere que se traslade ese maestro nuevo a un campo y del campo se traiga un maestro que tiene mucho tiempo trabajando. Ya, o sea, la ADP lo que quiere es como, digamos, que como aquel ha estado cogiendo su lucha, ¿verdad? Que pongan a otro, ya entiendo. A coger la misma pela. A coger la misma pela. Casi todos los que entramos al sistema, hacemos ese proceso. Nosotros duramos tres años en Atabalero Abajo, trabajando cuando fuimos designados. Y luego bajamos aquí a la ciudad. Mi madre, que era del cercado, o este del cercado, le tocó dar clase en el jovito. El jovito es para acá por naranjo dulce. Hay esa parte alta. Luego la bajaron a naranjo dulce. De naranjo dulce la llevaron entonces al aguacate, prácticamente al lado de la casa, pero duró alrededor de 20 años en ese proceso. El periplo de mi madre fue más o menos así. Ella inició en cuero duro de moca. Y ahí fue bajando de sección rural en sección rural hasta llegar aquí a San Francisco. Decir que nunca nos hemos opuesto al otro lado. ¿Qué dice la norma respecto de eso? Bueno, ahora el Ministerio de Educación está reorganizando la nómina de todo el personal. Y se pretende que para el mes de diciembre ya todo el mundo esté ubicado en el centro donde labora, porque eso trae distorsión. Y cuando envían una persona nombrada por un centro que se envía a otro, entonces se está distorsionando la nómina. No aparece. Entonces, nosotros tenemos que hacer los arreglos del lugar y notificar al Ministerio de Educación para que se hagan los cambios en la nómina cuando se hace un movimiento de un maestro de un lugar a otro. Dionisio, pero lo que se ha estado en parte anunciando, y de hecho nosotros que manejamos información sabemos que en algunos casos es así, es que se ha estado nombrando gente nueva y colocándola en posiciones bastante cómodas, es decir, cercanas al partido de gobierno. Esa no es la situación. Nosotros, lo primero que conseguimos fueron los nombramientos del centro Elby Dolora, porque era un centro de urgencia y estaba en medio de un paro, haciéndole falta a un 90 maestros, y se gestionó una nómina aparte para ese centro de urgencia. Y esos maestros llegaron a la Elby Dolora. Ahora bien, nosotros tenemos cerca de 84 nombramientos nuevos y con eso vamos a ejecutar los traslados que está solicitando la ODP. Sí, por ejemplo, yo conozco casos, me voy a reservar los números porque son amigos de uno, que le han dicho, mira, me nombraron en tal sitio, y que uno sabe básicamente que es bajo influencia. Incluso gente que lo nombraron ahora y van a pasar a puestos de técnico en cuestión de días prácticamente. Y yo tengo reservado esa información ahí. Evidentemente, cuando pase uno lo dice, cuando se confirme. Yo no manejo esa información. El ADP ha estado denunciando precisamente eso, que se ha estado favoreciendo a gente que son del PRM. Yo no manejo esa información. Los nombramientos que llegan, nosotros hacemos el cruce, incluso con la misma ADP. Tenemos un 90 traslados más o menos que ejecutar y tenemos 80 y pico de nombramientos. Con eso no hay ningún problema en ejecutarlo. Bien. Bueno, queremos anunciar, aprovechar este espacio para anunciar que hoy inicia la capacitación de transporte escolar. En San Francisco de Macuariz vamos a tener transporte que van a mover los estudiantes de un centro a otro. Y hoy inicia esa jornada de capacitación. Pero hoy también inician los décimos juegos deportivos escolares, donde el Distrito Educativo 0706 tiene la mayor participación de todas las regionales. y el día 10 de este mes, el viernes, tendremos una gran jornada de descacharización en todos los centros educativos públicos de San Francisco de Macuariz, perteneciente a nuestro distrito. Esto va a ayudar porque tenemos una ola muy alta de dengue y vamos a trabajar para bajar esos niveles de dengue que tenemos. Dionisio, ¿ese proceso de descacharización va a incluir los sectores o la zona periférica a la escuela? Porque, tomando en cuenta que el mosquito puede volar hasta 500 metros, entonces sería importante tratar de impactar prácticamente más de 500 metros, porque el mosquito que se incuba y se desarrolla y crece a 400, 300 metros de la escuela puede llegar a la escuela a picarle a un estudiante durante el día. Claro, nosotros tenemos la integración de salud pública de las juntas de vecinos, de la iglesia, y es para ir casa por casa. En un primer momento era la zona de vista del Valle. Correcto. Pero lo hicimos extensiva para todos los centros educativos, saliendo de la calle con representaciones de grupos de estudiantes, ayudando por salud pública también para hacer este operativo el próximo viernes. Perfecto, perfecto. El tema de la paralización de la docencia en el distrito, ¿todavía se mantiene? No, no. Hoy hay clases en todos los centros educativos. De tu distrito. Sí. Ok. Y las protestas que se venían produciendo por los estudiantes, ¿no ha sido realmente una preocupación del equipo de producción? Sí, los estudiantes en la semana pasada también hicieron una manifestación. Eran estudiantes del liceo que queda al lado del distrito, Manuel María Castillo, pero no pertenece al 06, sino al 05. Ok. O sea, las escuelas de la Padre Hebrea y la Manuel María Castillo están en distritos diferentes. Sí, no pertenecen al mismo distrito, pero al 05. Ok, ya. Ya. Entiendo. Y hoy también damos inicio a la tercera convocatoria de las pruebas nacionales para nivel secundario. O sea, tenemos una semana cargada de muchas actividades. Las pruebas nacionales comienzan hoy. Hoy inician la tercera convocatoria de nivel secundario. Ya el sábado y domingo se realizó para los estudiantes de prepara. Ok. Bueno, las pruebas nacionales son momentos que ponen a los estudiantes de la Universidad. Porque, imagínate. Pero, nada. Hemos escuchado sobre la situación de algunas escuelas de manera específica con relación a la situación de su infraestructura. ¿Cómo están las escuelas en su distrito? Bueno, nosotros tenemos cerca de un 100% de las escuelas que se han impactado con mantenimiento correctivo. Y su planta física está muy bonita. Si nosotros salimos ahora mismo, por ejemplo, y pasamos por esas escuelas, ¿comprobamos lo que usted dice o otra cosa? Bueno, yo le invito a que pasen por las escuelas y vean un antes y un después. En tres años de gestión que tenemos, notamos que muchas escuelas fueron abandonadas por décadas. Y hoy están totalmente nuevas, remozadas. ¿Cómo cuáles? Mencióneme esa. Tenemos la Paulina Valenzuela, Eugenio Cruz Armanza. ¿Cómo está precisamente la Paulina Valenzuela? Que sí sabemos que estaba en total deterioro. ¿Cuál es la situación actualmente? Bueno, el año pasado se le dio mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo también. Está totalmente diferente a cómo lo encontramos. Correcto. O sea, si nosotros pasamos por allá y encontramos una escuela... No escapa de que hayan algunas filtraciones, porque ha llovido mucho de ahí para acá y se crean algunas filtraciones en algunos lugares. Pero los centros tienen recursos para ellos mismos manejar esa situación. Todos los centros educativos tienen recursos. En estos momentos, hace unos días, les llegó una transferencia. Ellos tienen con qué resolver situaciones menores de infraestructura y también de materiales didácticos. A través de la descentralización, de los fondos descentralizados. A través de los fondos descentralizados, sí. Bueno, caballero, si usted no tiene nada que preguntar... De momento nada que preguntar. Es interesante. Y hay que ver entonces, con esa mesa de trabajo, qué se espera, qué va a suceder. Bueno, en la mesa de trabajo vamos a tocar el tema de los traslados, pero también el tema de las reubicaciones. Hay docentes que están en escuelas, que tienen poca carga horaria, mientras que otros van muy forzados. Y hay que tener un equilibrio. Una pregunta, Dionisio. ¿Cuál es tu opinión? Digo, si puede, como director puede darla. ¿Cuál es tu opinión con relación al tema de los traslados, del profesor que entra nuevo, el maestro que entra nuevo, que se vaya a esos lugares y aquel que está allá, que venga a lugares donde esté un poquito más cómodo? Eso siempre se ha hecho y es como una pasantía que el maestro va a hacer a los lugares, a los campos, y que ya hay otros que tienen un tiempo requerido y que necesitan y han solicitado traslados para estar más cerca de su casa. ¿Y hay alguna protesta, hay alguna dificultad con los maestros nuevos de aceptar esa disposición? No, es que ellos no pueden negarse, hay donde se envíen, porque ellos quieren entrar al sistema y tienen que ocupar la plaza. Entonces no hay ningún problema con eso. Es verdad. Es probable que eso sea, porque eso es lo que yo estoy viendo, con lo que tú me estás explicando, es que eso es como una cultura. Claro, claro. Y creo que es lo justo. Después que tú tienes cuatro o cinco años cogiendo luchas para un campo, ¿verdad? Lo lógico es que esa luchita también le toque a otro, ¿verdad? Y más si es nuevo, quizás más joven, que tiene quizás menos compromiso y más movilidad, más facilidad de movilidad. Una pregunta, Dionisio. ¿Y sobre la gente que llega a ser técnico sin, o sea, volándose todos los procesos? Bueno, es que yo no, en mi distrito yo no tengo técnicos que se hayan volado los procesos. Cuando nosotros llegamos al distrito, encontramos 16 técnicos que estaban de manera interina. Y esos técnicos fueron a una evaluación, a un concurso y pasaron y ya hoy son técnicos titulares. No tenemos maestros de técnicos que hayan dado el salto a técnicos sin pasar el proceso. Yo también tengo unos cuantos nombres ahí. En el 0706. En ese distrito, sí. Porque yo tengo unos cuantos nombres, tendría que confirmar a qué distrito pertenecen. De gente que pasó de maestro, ¿verdad? Sin hacer ningún tipo de proceso hacia la técnico y hoy son técnicos, incluso regionales. Cosa que es sorprendente y que todos sabemos que hay un proceso que hay que agotar. Bueno, en gestiones anteriores estas secretarias llegaban a ser técnicos sin pasar los procesos. Eso es cierto. Pero eso es en gestiones anteriores. Y yo estoy criticando la gestión, por ejemplo, actual. Y no es el caso de quienes dirigen ahora, porque antes ciertamente lo hacían. Bueno. ¿Tú te refieres a la época de Fulcar? Lo de allí. No, no. De antes, de antes. Sabemos que incluso gente... Gente maestro no cae en gallo. Cuando la directora era Mariel Santos, sabemos que hubo gente que llegó ahí como técnico, ¿verdad? Volándose los procesos. Pero igual sabemos de gente que lo ha hecho ahora. Entonces no podemos justificar lo malo de hoy con lo malo de ayer. No, pero también está el otro lado de la moneda. Y es lo que eran técnicos que los mandaron a las aulas otra vez. Sí, porque hubo una promesa. Eso sabemos que hubo una promesa de campaña. Si te pasas para este lado, te vamos a hacer técnico. Luego no había espacio para los técnicos. Y lo mandaron de nuevo para las aulas. Es un cuento que no lo sabes. Al final, al momento de terminar la entrevista, Dionisio, algún mensaje a la población estudiantil de tu distrito? Bien, bueno, a todos los estudiantes, ya les decía ahorita que vamos a tener transporte para la movilidad de aquellos que quedan en lugares más lejanos a los centros educativos. Que de ellos depende de su capacidad el aprendizaje, no simplemente del docente. Y que la familia debe integrarse. Asimismo también a la ADP, nosotros le hacemos un llamado. Porque la ADP tiene que involucrarse. Para que, poder decir que tenemos una mejor educación, la ADP tiene que involucrarse en los procesos. Y plantear su propuesta. No solo es paralización de clases. También tienen que lanzar su propuesta. Y para eso también tenemos una mesa de trabajo con todas las instituciones que tienen que ver con educación el próximo día 16 de este mes. Permítame, por favor, la producción, destacar y felicitar a Dionisio, que viene aquí al programa a responder. Cuestionante, no es cosa sencilla, ¿verdad? Y eso es lo que debe hacer un funcionario. Yo debo destacar que siempre que se le cita, ¿verdad, Giovanni? Siempre que se le cita, él viene. Se le invita. Sí, se le invita. Lo que cita me huele como obligado, ¿verdad? Suerte ese abogado. Exacto. Suerte el abogado. Dionisio viene a responder cuestionante y eso habla muy bien. Y habla de un funcionario responsable, ¿verdad? Que tiene la capacidad para venir a responder cuestionante. Y así también le invitamos a otros funcionarios de diferentes áreas que también hagan lo propio. De manera que les felicito por esa parte. Bien, gracias Dionisio. Muchas gracias. Eso significa que tienen poca cosa que esconder. O ninguna, ¿verdad? No, ninguna. Dionisio Ortega, director del Distrito Educativo 0706, ha estado con nosotros. Ustedes han escuchado sus respuestas a las cuestionantes que le hemos hecho. Sí. Y te agradecemos la gentileza de estar con nosotros. Bien, gracias.